Estaba dando mi opinión, pero reconozco que igual no fueron las formas. Igual me dejé llevar un poco, pero también hay que tener un poco más de sentido del humor, ¿no crees? O sea, petardas, pues bueno. Fue una manera de decir, oye, chicas, que sois guapísimas, que tenéis talento, por favor, vamos a unir fuerzas. Simplemente esa fue la intención. Pero vamos, vuelvo a pedir disculpas porque sé que ofendí a gente y eso es lo último que querría. Es que, a ver, mucha gente me decía, no, porque no hay que ir siempre en marcas españolas. Claro que no. Si es que hay que vestir lo que te dé la gana. Cada uno va como quiere o como puede. Pero me parece que si eres una actriz, si vas a Los Goyas y estás nominada y sabes que te va a ver mucha gente y encima vas a reivindicar que te vean, vas a reivindicar que la gente vaya al cine, no lo hagas vestida con un diseñador internacional. Creo que es sentido común, es que no estoy hablando de un lujo. Y encima, no sé, eso que te decía, que las actrices tienen la idea como de que aquí los diseñadores no son ni Tom Ford, ni Dior, ni Chanel, pero es que, chica, tú no eres tampoco Mel Strip, ni eres Julia Roberts. Entonces, vamos a unir fuerzas. Gracias.